Oigan miss, profe Juan Santa María parece un TikToker de la india Miss 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 Ya Miss que? Dígame Mis huevos Yo puedo usar un pedazo de cartón para hacer el tablero de ajedrez Y puso unas gotellas Osea unas tapas de gotellas para las piezas Profe la verdad es que esta muy guapa eh Fue a por unos churros No son de aquí Sí, que falta de respeto, mis ¿Cómo le van a decir eso a usted? Usted tiene esposo, hijos Profe, pero no soy celoso, profe No soy celoso A ver Yo digo cantidad, sería escasez del Antonio Jennifer, la verdad es que me gustas mucho, eh Estoy muy enamorado de ti Desde hace años A ver, por favor Profe, yo también estoy enamorado de Jennifer, la verdad Jennifer, Jennifer Jennifer, ¿nos pasas tu Instagram? Es que la verdad es muy linda A ver, por favor Oigan, como que la profe también está muy bonita, la verdad O sea, yo pienso, ¿no? La profe es como que tronchatoro Tronchatoro Presidenta, por favor, presidenta Se vuelve a unir despuesito, ¿ya? Presidenta o presidente ¿Listo, chicos? Listo, chicos, cuídense mucho Profe, tengo una duda Dígame Profe, la de esa es la X, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Que la X no, pero no, ¿verdad? O sea, no La clase No lo entiendo En la 12, pero la de las 12 es la X, ¿no? ¿verdad? Declárate a Stephanie Por tu Uy, está súper linda Le gusta O sea, no te lo declares Le gusta Para los panes Todos los que vean este video Van a tener lista de este ¿Se ha entendido? Vamos a ver André André Manuel Hola, profesor Hola, André Ok, ¿tienes tu cámara? ¿Tienes tu cámara? Ah, no No? Ok, pero es para jugar el juego Es para jugar el juego Ok, si quieres jugar Ok, sí, por Ok, ok ¿Puedo el calamar? No, no No juego del calamar Vamos a pedirle a Instagram Sí Ya, el primero que tenga ¿Cuántos les dije? 6 puntos 6 puntos Ok, no olvides de levantar tu mano Ya pueden moverse Ok, ok Me lo pasará Me lo pasará Ok Voy a ir escribiendo Ya So, Hillary So, André ¿Tienes una pregunta? Me lo pasó Ya tengo Ya tengo cam, prof Mira Aquí estoy Micaela Ok, Micaela Ahorita lo vemos, ¿eh? Estoy Este tiene el fondo Como de Juan Guarnizo Hola, Regina ¿Cómo estás? Luis Cierra tu micrófono, por favor Profe, este Tengo una duda De las sobrepresas de la cocina, ¿no? No te entiendo Deja de comer Porque no te entiendo ¿Qué cosa dices? Deja y termine de comer Es que se me hizo un poco tarde Entonces cierra tu micrófono Y cuando estés preparado Para la clase Continúas ¿Ok? Pero ese nivel En nuestro salón, profe Profe, me vine a declarar A Regina Es que me mandaron Me mandó José Ella sí es verdad José Castellano Nos mató Oye, Jimena Jimena tiene su Instagram No, no estés Hablando José Vamos a eliminarlo Y ya se acabó No, profe Ando bien tumbado